Estamos en septiembre, que es la fiesta del pueblo. En este caso, nosotros no tenemos los patronos, no pertenecen a este mes, pero sí se festeja porque fue el primer paso del tren por allá en el 1890. ¿Qué programas de actos hay para la ocasión? Bueno, para este sábado, la gente de la Escuela Estanilado Ceballos, de Plaza Matilde, organiza un bingo del reencuentro, así que el sábado a la tarde andaremos por allá. El próximo jueves, a partir de las 9.45, tenemos el acto central. El día viernes justo coincide con el día de la primavera. Vamos a tener, a partir de las 10 de la mañana, vamos a festejar el picnic de la primavera en la estación del ferrocarril y a la noche el típico baile que se hace de encuentro en los pueblos. El tradicional Bermuda Anzante. El Bermuda Anzante, justamente. En este caso nos va a acompañar el grupo Luna Negra. Y fundadas expectativas para que se dé una linda semana como para comenzar los festejos. Lo bueno es que se conservan las esencias de estas fiestas de pagos chicos, donde todos los que ya no están en el pueblo se acercan, los que viven los celebran con bombos y platillos. Sí, es cierto. La verdad que es cierto. Hay mucha gente que está consultando para acercarse, para venir. Las instituciones están todas participando, todas organizaron algo. Estamos de estreno, por decirlo de alguna manera. Tenemos el gabinete joven a full. El día del niño fue todo un éxito. La verdad que la cantidad de gente que nos acompañó en ese momento, ellos en este momento están organizando junto al club de fútbol distintas actividades. Después se va a hacer el tradicional picnic que se hacía hace un montón de años el siguiente domingo, no el fin de semana del 21, sino el otro, donde va a haber distintas actividades, bochas. Bueno, lo que habitualmente se hacía hace 15 o 20 años atrás. ¿Y qué es lo que motivó a retomar esta tradición? Estamos más viejos, entonces queremos volver a lo de antes. No, hay mucha gente que se ha integrado, se ha sumado y creemos que volver a lo tradicional y volver, salir de la Playstation un poquito también está bueno. ¿Las entradas para los espectáculos, el baile de esa noche y todos estos otros que usted ha mencionado son gratuitos? Sí, sí, es todo gratuito. Y en el caso de Baber Buffet, un servicio de Buffet, que estamos charlando, va a estar atendido por la gente del Club Central Matilde y los beneficios van a ser para las instituciones. Así que, bien, la verdad que muy bien. Lo interesante y lo lindo de todo esto es cuando la gente participa. Cuando la gente participa, se suma, hay buena onda, hay una señal, hay un aire donde va a decir, da gusto, estoy contento, va bien. ¿Se va percibiendo esta buena onda? Sí, sí, va bien. La verdad, realmente el ambiente va cambiando. Matilde, yo creo que está a la vista. Yo creo que está a la vista y se percibe, se siente que vamos bien.